Hola chicos, en esta ocasión les traigo un review sobre estos productos. Estos productos son de la compañía Beauty Big Bangs. Ellos están en Instagram y en Facebook y este es el link de la tienda online de ellos, es beautybigbang.com. Ellos de cortesía me enviaron estos productos para que yo los probara y les dejara saber a ustedes que tal me parecieron. Y pues eso es lo que voy a hacer. Ya yo los probé, obviamente, yo los desempaqué en el paquete que vinieron y pues la verdad es que los probé y les voy a dar mi impresión. Inclusive les voy a dejar unas fotitos por ahí a través del video para que vean uno que otro diseñito que les pude realizar. Voy a comenzar por hablarles de estos pinceles. Son de la marca Beauty Artist. Son un set de tres, son unos pinceles liner. Me llamó la atención de ellos que son bastante como les digo, son bastante livianos, no pesan para nada. Y el cabo es en metal, no es madera. Y también me gustó mucho la calidad del pelito a pesar de que es un pelito sintético. No es un pelito natural. Quiero ver que me enfoque bien ahí. El pelito es sintético pero es muy fino y siempre se mantiene en punta. Este es el tamaño más pequeño. Ahí como pueden observar está el azul es el grandecito. Luego le sigue el doradito y el negro. Uno más largo que el otro. Ahí pueden ver, miren que lindo. Se mantiene en punta, se mantiene muy bien en punta. Y la verdad que el diseño de estos pinceles me gustó bastante. Está muy bonito. Luego de esto les voy a enseñar. Vamos a ver, que les muestro, que les muestro. Este es el pigmento. Girvid Bang es la marca, obviamente. Este es el pigmento de oro rosado. Él vino con su aplicador, lo que pasa es que pues ya lo ya lo utilicé y pues dañé la brochita por eso no se las quería mostrar. Pero este es el pigmento de oro rosado. A mí me pareció más bien como un bronce. Tiene tonalidades rosa pero en vez de llamarse oro rosado para mí debería llamarse un bronce rosado porque no queda tan oro sino más bien un tono más oscuro, más bronceado. Ahí como pueden ver es un pigmento. Esto no es acrílico. Recuerden que esto es un pigmento para dar el efecto cromo. Ahí lo pueden encontrar en la tienda. Disculpen mis uñas, chicas, es que no he tenido el tiempo la verdad de realizármelas y como próximamente me voy de viaje pues las quiero realizar para el viaje. Este otro que ellos me enviaron también como pueden ver traen su aplicador pero más bien este a mí me gusta aplicarlo con este aplicador en goma. Ahí como pueden ver ya está manchado porque lo utilicé. El aplicador en goma para aplicar este tipo de producto. Este a mí me encanta. La verdad a mí me encanta este producto. Yo lo tengo en varios colores. Este tira a tonos violetas y como pueden ver ahí es transparente, es translúcido, es más bien como unas ojuelas iridescentes pero cuando está con un fondo en color, sobre todo si es un fondo en color oscuro como el que les muestro ahí en la foto. Resalta muchísimo y la verdad es que este producto a mí me encanta utilizarlo. Ojo con lo que les voy a decir. Cuando lo estén utilizando traten de que no haya mucho aire si tienen algún abanico encendido o si respiran sobre él porque este producto es muy volátil. Son unas ojuelitas pero miren. Vieron con el simple hecho de soplarlos un poquito es muy volátil y entonces se puede desperdiciar lo que es el producto. Así que traten de no respirar mientras lo estén utilizando. No hay broma. Pero la verdad es que el efecto queda muy muy bonito y la verdad es que he aprendido a utilizarlo en prácticamente casi todos mis últimos diseños que he estado subiéndoles a mi Facebook. Este otro producto también me gustó mucho. Estas son unas calcomanías o unos stickers. Unos stencils. Yo los he visto en videos en Instagram y están mayormente diseñados para utilizarlos con esmalte. Pero también lo he visto en encapsulados con acrílico y la verdad es que quedan bellos. Quedan bellísimos. Y ahí por ahí les voy a mostrar la foto de uno que les pude realizar. El paquete trae 24 24 hojitas de esta pero cada hojita trae 6 diseños. Dos de cada diseño en específico. La cantidad es bastante y la verdad es que como pueden ver los diseños están fabulosos. Están muy muy bonitos. Miren este de pescadito ahora para para el verano. La verdad es que están bien bonitos. Y para la cantidad que trae que es bastante. El costo me pareció bastante accesible. Hablando de costo el por ahí por el video y aparte en la cajita de descripción de este video, valga la redundancia voy a dejarles el código de descuento para que puedan accesar a la página y recibir 10% de descuento en su compra con el código FANT con el código FANT de Fantasy Nails pero como el código solamente puede tener cuatro letras pues obviamente es solamente FANT estos brillos me encantaron y de verdad que los tienen en varias tonalidades. Yo los escogí en tono negro porque es uno de los colores que más más se utiliza en la mesa de trabajo porque a todo el mundo le gusta el negro y tiene cuatro tonalidades diferentes en mi impresión en la página el potecita sería un poquito más grande pero la verdad es que están repletos de brillo. Yo ya los utilicé y les voy a mostrar cómo queda cada uno de ellos a ver en qué orden lo hice así miren este es un tono como un verde como un verde militar y la mezclita está hecha con Fine Glitter y mini colita de sirena no es holográfica es simplemente metálica y queda muy bonito de verdad que ya yo los probé les voy a enseñar cómo quedaron para que vean este es un tono gris como un gris azulado bastante oscuro y está hecho con lo mismo glitter del anterior todos están hechos con Fine Glitter y mini colita de sirena de hecho este es más como charcoal grey gris más claro y de igual manera es metálico y este por supuesto que es el negro es un negro metálico miren qué bonito están muy 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 bonitos y la verdad pues es que el potecito está bien no está pequeño recuerden que cada cada mezcla que nosotros vamos a realizar la vamos a diluir con acrílico transparente lo que hace que el producto nos rinda muchísimo más recuerden que para hacer una mezcla de estos brillos de estos glitters se mezcla una parte de brillo y dos partes de acrílico cristal para que se adhiera bien a lo que es la uña aquí es que aquí tengo otros colores no nada que ver con el video pero miren ahí les puedo mostrar cómo quedan los colores ahí enfoco bastante bien ahí están miren qué bonitos quedan muy 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 lindos bueno chicas esto es todo lo que les quería enseñar de momento recuerden recuerden que si quieren aprovechar lo que es el 10% de descuento en la tienda beauty big banks pasen por ahí y introduzcan en la casilla de cuando van a pagar la casilla de que les pide un código introduzcan el código FANT para que puedan recibir este 10% de descuento en el total de su compra así que esto es todo chicas y hasta la próxima ¡Gracias!